Como brillan las estrellas en el cielo, miles de luces que parecen terciopelo. Son radiantes y de mil colores, las Glimmies tienen luz en sus corazones. Las Glimmies brillan en la oscuridad por arte de magia al tocarlas con suavidad. Lucecitas llenas de resplandón, son las Glimhouses casitas de las Glimmies. Las Glimmies nos alumbran con su amor. Podrás coleccionarlas todas e iluminar tu mundo con las Glimmies. ¡Son mágicas! ¡Suscríbete al canal!